El instinto primario Hacia las 4.30 los satélites detectaron una tormenta que se acercaba al campamento de la misión Ares-3 en Marte. La tormenta fue creciendo en intensidad y tuvimos que suspender la misión. Pero durante la evacuación el astronauta Mark Watney falleció. He decidido grabar este diario. Soy Mark Watney y continúo con vida. ¿Cómo se puede comprobar? No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación. Y aunque lo consiguiera, tardarían cuatro años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tan poco esperanzadora, solo tengo una opción. Recurrir a la ciencia para salir adelante. Muy bien, vamos con los cálculos. Debo descubrir cómo cultivar alimento para cuatro años en un planeta donde no crece nada. Aunque si no logro establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido. Houston, hemos recibido un mensaje de vídeo dirigido a la tripulación. Dale al play. Dios mío. Mark Watney sigue vivo. Tóma, Danny Lamström. Le dejamos atrás. Vamos a salvarle. Esto es algo que la NASA ha rechazado, así que hablamos de un motivo. Un fallo en la recogida de provisiones en órbita y moriremos. Un fallo en la asistencia gravitatoria terrestre y moriremos. Es el espacio. Aquí nada es fácil. Os aseguro que en algún momento todo puede irse al garete y vais a decir, ya está. Se acabó todo. ¿Es posible que siga vivo? No, no. No, no. Gracias por ver el video